Hola, ¿cómo están? Soy José Massa, astrónomo, profesor de la Universidad de Chile, y hoy quiero invitarte a mi última charla de Eclipse. La invitación es para este jueves 2 de diciembre a las 20 horas a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter. Todos los detalles los encontrarás en la nota aquí abajo. Te espero. Gracias.